Hoy, El País publicaba un reportaje sobre la pobreza en España y ponía cifras a la miseria. Según este diario, los servicios sociales ya atienden a más de 8 millones de personas. Para ponerlo con un ejemplo gráfico, en España un número de ciudadanos, equivalente a toda la población de Andalucía, necesita ayuda de emergencia para acceder a lo más básico, alimentos y pagar el agua y la luz. Sandra Sabatés, no me gusta ese ejemplo. Alguien podría pensar que estás asociando la pobreza en España con Andalucía. Y eso no es cierto. Allí pueden vivir todos solo con lo que tiene la duquesa de Alba. De hecho, cuando Gordillo sale con los carros de los supermercados, no está robando comida. Es la compra que hace la duquesa de Alba para que coman todos los andaluces. Y si le han llamado ladrón, ha sido con razón. Siempre le exige a la duquesa el euro de carrito. Otro dato que retrata la gravedad de la situación. Casi 2 millones de hogares tienen a todos sus miembros en paro. En 500.000 viviendas no entra ningún ingreso. Además, en España se producen más de 300 desahucios diarios. El hecho de que se produzcan 300 desahucios al día puede parecer una situación intolerable. Pero afortunadamente en España se están tomando importantes medidas para paliar este drama. Nos vamos a gastar 100.000 millones de euros en rescatar a la banca para garantizar que todos los españoles tengan un cajero donde dormir. Vamos con más cifras. Un apunte importante. El reportaje del país habla de datos del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales de 2010. Y los expertos consultados estiman que los datos para 2012 dejarán muy viejos a algunos como estos. Uno de cada cuatro españoles está en riesgo de pobreza o exclusión. Una de cada tres personas que solicitan las ayudas son ancianos. Y el 26% familias con menores a su cargo. Bueno, vamos a ver. Intentemos ver el lado positivo. Si seguimos gestionando la crisis como hasta ahora, podemos conseguir que los españoles con riesgo de pobreza y exclusión aumenten de uno de cada cuatro a tres de cada cuatro. Así uno de sus problemas desaparecerá. Ya no estarán excluidos. Los que se van a sentir excluidos son los ricos. Las pobres criaturas van a estar muy solas. Van a quedar tan pocos que para que sobrevivan los van a tener que trasladar de la moraleja al coto de Doñana. Pero sí, claro. Según el país, los últimos presupuestos del gobierno, lejos de hacer frente a esta realidad, la han agravado. El Ejecutivo ha recortado un 40% la partida para servicios sociales básicos que se destina a los ayuntamientos para atender las ayudas de emergencia. Solo en los dos últimos presupuestos la partida ha caído un 65%. Donde hubo 86 millones, ya solo quedan 30. De magos que os veo venir, ya vais a empezar a decir que se recortan un 40% las ayudas sociales cuando más se necesitan y sin embargo el presupuesto de defensa solo se reduce en un 8%, o en un 6%, mejor dicho. ¿Os parece mal? Pues yo lo veo muy necesario. Habrá que estar preparados para cuando nos ataquen los pobres. Pues bien, el país incluía en este reportaje sobre la pobreza en España un artículo que bajo el título Los ricos, aún más ricos, señalaba que en España la brecha entre ricos y pobres se ha disparado y que actualmente somos el país con mayores desigualdades de la eurozona. Vaya, España se divide entre los que compran en Cartier y los que tienen vacía la Cartiera. ¿La Cartiera? ¿No es qué? Pues sí que hay pobres en España. Haga un chiste de Cartier y no lo pilla nadie.